Guerrero tildó de mentirosa a la UCR y señaló que parte de los juries fueron a designaciones del FSS. Desde el oficialismo refutaron el cuestionamiento que hizo la UCR a través de un documento apuntando al gobernador Raúl Jalil de colonizar la justicia a través de la derogación del Consejo de la Magistratura, el órgano que se encargaba de elegir a funcionarios y magistrados, vinculándolo eso con la falta de respuestas en el homicidio del exministro de Desarrollo Social. Juan Carlos Rojas. La réplica llegó de la mano de la presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero, quien tildó de mentiroso al Partido Centenario puesto que la eliminación del Consejo fue aprobada en la legislatura.